Shenmue 3 es un título que desde antes de salir ya había alcanzado el estatus de leyenda, una saga que revolucionó los videojuegos apostando por unas posibilidades prácticamente inéditas hasta entonces. Ahora y por fin ponemos nuestras manos sobre la esperada tercera parte. No vamos a negar que Shenmue 3 no es un videojuego que intente adaptarse a 2019 y en este sentido está totalmente desfasado en muchos aspectos, ya que su objetivo real es continuar con lo visto en Shenmue 2. Lo que más sorprende es su acabado técnico gracias a la utilización de Unreal Engine 4, pero en lo relativo a interacciones, minijuegos o animaciones podría ser un juego de Dreamcast. Queda claro que Shenmue 3 no es para los que quieran un juego de esta generación. Yusuzuki se ha centrado en mantener intacta la esencia de la saga, tanto para bien como para mal. Algunos estarán de acuerdo y otros no, y nosotros tenemos sentimientos enfrentados. Por una parte, ver un juego tan tosco no nos enamora, pero por otra, como fans, el mero hecho de poder jugar a Shenmue 3 después de tantísimo tiempo, nos hace muy felices. La demo que hemos podido probar duraba 15 minutos y estuvimos acompañados por Yusuzuki. El objetivo era encontrar a alguien en un pequeño pueblecito y tal y como cabía esperar tuvimos libertad absoluta para afrontar la misión. En este pueblo también podemos hablar con el dueño de una tienda, el cual nos ofrece la posibilidad de trabajar de manera casual, cortando troncos, ganando un dinerillo extra para gastarlo en una pequeña feria repleta de minijuegos. Pudimos probar el sistema de combate y nos ha parecido tremendamente malo. Creemos que puede ser porque hay que subir de nivel para desbloquear nuevos movimientos y combos, pero estando detrás uno de los padres de la lucha en tres dimensiones, nos ha dejado bastante fríos. Además, las animaciones durante los combates son muy mejorables. Una novedad que nos ha gustado es que la salud y la resistencia de Ryo no se recargan y tenemos que comer y descansar para recuperarlas. Es importante estar siempre en forma, ya que meternos en una pelea con la salud o la resistencia baja, nos dejaría vendidos. Son pequeños detalles que aportan el realismo que siempre ha buscado la saga y que encajan perfectamente con la fórmula. Como no podía ser de otra manera, tenemos nuestro diario para conocer el siguiente paso, pero si lo preferimos, podemos darnos una vuelta y explorar, porque siempre vamos a encontrar gente con la que hablar, minijuegos e incluso simplemente ir a una tienda a comprar. Sin duda, es Shenmue en estado puro. Shenmue 3 es un título que va dirigido a los seguidores más hardcore de la saga, a aquellos que llevan esperando décadas una tercera entrega y que por fin van a poder jugarla. Las limitaciones son obvias y sus prioridades muy claras. Es un juego cuyo núcleo parece seguir atrapado en Dreamcast y que quiere continuar contando una historia para descubrir este particular mundo. Sin duda tenemos sentimientos encontrados, pero está claro que es un videojuego único y también con mucho encanto, al que estamos deseando jugar el próximo mes de noviembre en PlayStation 4 y PC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!